Ande que te feliz afaga, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Ande que te feliz afaga, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Reson Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Voy a tirarle radio pa'l mar si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad, pero si va a volver a avanzar Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja el día buscando otro olor Tanto trofeo y aún me siento peledor, peledor Búscame al ensendedor, ey Que si no te olvido, me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like todo el día, por favor, por favor Que antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar antes que te felicien pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, 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 me estoy ahogando y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No solo es de mi cabeza No solo es de mi cabeza Gracias.